Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Salto, una nueva alerta de subnormal en Twitch Este señor está jugando ahora mismo en directo Sí, este va a ser un cazando chetos en directo ¿Qué os parece? Está emitiendo en Twitch en directo Se hace llamar Twitch Matchmaker No sé cuántos Voy a poner brevemente esto Juega con música de fondo Y la música me da problemas de copyright aquí en YouTube Ya sabéis cómo va el tema, ¿vale? El tipo está con musiquita aquí a tope Y está streameando en directo con hacks, ¿vale? Pero no con hacks visibles, sino quitados, ¿vale? Como veis no se ven los hacks en la pantalla Es descaradísimo Se dedica a rusiar mapas Y atención a su descripción, me encanta, ¿vale? Tengo 41 años y soy a tiempo completo Padre y jugador gamer profesional Viviendo con mi marido y tres hijos Inspirado por Symfony Mi estilo de juego es muy similar al suyo Dale a me gusta, comparte, sígueme y suscríbete Y dona dinero a mi canal Si donas lo suficiente Me compro un micrófono y una cámara Lo típico Un tío usando hacks Que quiere sacar el dinero a la gente Para estafarlas Lo dicho Nos vamos a echar unas risas Vamos a ver su gameplay en directo Va a empezar la partida Lleva un aimbot Como una catedral Como una copa de un pino Un wallhack de la red hostia Y lo malo que tiene Es esto Que juega con música de los cojones Así que no vamos a tener sonido Pero es que no hace falta Ni os va a hacer falta verlo, ¿vale? Está solo contra duos jugando El tío Vais a ver el aimbot que lleva Es brutal Mira, fíjate Los está marcando Antes de que salten del avión Mientras salta del avión Va marcando a los tíos Con el hack Y dice que es un jugador profesional El gilipollas Me va a dar, me va, ¿eh? Es que es brutal el pavo este La partida anterior que he visto Justo cuando iba a empezar a grabar Porque está en directo Le han matado Se había hecho 27 kills ¿Vale? Ahí tranquilamente El tipo se tira Lotea Y empieza Se pilla sus armas Y a saco A matar gente No sabe ni avanzar con el paracaídas Se ha marcado ahí Fíjate Es un paquete Es un tipo inútil Que se ha puesto hacks Que se aburre El karma se lo recompensará Se lo recompensará duramente Se pilla una kit De la primera cajita Va buscando ya el dinero Que ya se lo marca el chetito Donde está Así que irá directo por billetes ¿Ves? Va directo por los billetes El que no falla Va directo por los fajos De billetes sueltos Se queda aquí Que tiene que ajustar el hack ¿Qué te pasa, hermoso? ¿Te das cuenta Que te está grabando alguien? Madre mía Y el tío solo juega Juega con música Volumen al tope Le da igual Este está a lo suyo Dando por culo ¿Será que por ahí No tiene nadie ahora mismo? Mira Cae uno del cielo Mira, mira La ha visto Mira, mira Fijar el aimbot Fijar el aimbot Como le fija el tío Descarado Descarado Rata cazada No tengo aquí el soporte Sin más Va sacándose los billetes Fijaros que le ha matado de headshot Al tío en el aire Mientras llega para caídas Con una crisis Que tiene un recoil brutal A una distancia brutal Como veis Todo muy lógico Y muy normal Se va cogiendo Coronitas y mierdas De estas Para que la gente Venga a matarlo Porque él ya Ve por donde vienen todos La extiende una trampa Básicamente Y va matando a todo el mundo Esto es lo que se dedica El pavo este 41 años tiene Fijaros que subnormales Los hay de todas las edades La edad mental Y psicológica de la gente Es de todo Fijaros como va A través de la pared Estará mirando A algún tipo O a un fajo de billetes A un tipo Mira, mira Si le está haciendo prefire Y no se la ha visto Mírale Cómo le sigue Vaya Inbot a la cabeza Fijársela Inbot a la cabeza Que lleva el señor Este señor emite En Twitch Repito Este es su canal Seguramente Me hay que dar La botón de denunciar Y no sé Si Está Dame más opciones Trampas Juego línea Y le dais aquí Está usando hacks Enviar informe Y que le cierren el canal Y a tomar vientos Bueno, aunque acabo de Uy, casi que la Casi que la acabo Y me quita el canal del medio Y fijaros el Inbot con el que va el tipo Lo dicho Va con música Fijaros el Inbot Cómo se le va De uno a otro Brutal 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 Gente Va a caer otro En paracaídas Mira Mira, mira, mira Con la predicción puesta Para darle todo Brutal Son típicos Subnormales Que quieren amargar Las fiestas Las navidades Bueno, ya se han acabado Las fiestas Pero bueno Amargar a toda la gente A todos los que jugamos A diarios Y encima Pidiendo limosnitas Pidiendo dinero Haciéndose pasar Por pro Y lo peor de todo Es que luego Hay tontos del culo Que se lo creen Mira esta gambita Por ahí No te da vergüenza Pedazo de cabrón Dice Mira, mira eso Brutal En fin Y así se tira Toda la partida Va del otro Y mata Todo el que aparece Todo el que se le ponga En medio Si recarga No vaya a ser Que con las 73 balas Y el aimbot Toda la cabeza No vayas a matar A la gente Y fin Que ahí Escondiéndose detrás Ahí con la cobertura Mira como va mirando A través de la pared Va siguiendo a través de la pared Es que eso es que tiene un pavo Por ahí delante Míralo Vaya Vaya Es que es descarado Esto es lo más descarado Que vais a ver en la vida El tipo sigue Con su mierda de música Y así todo el rato Hermosos y hermosas Chetos En cuartos Sigue habiendo Muchísimos tontos Como estos Algunos No hacen esto Que la gran mayoría No hacen stream Pero la gran Otros tontos como estos Pues lo mismo Hacer stream Y a dar por culo encima Y intentar sacar dinero A la gente Este por suerte Es un tonto del culo Súper descarado Este es súper descarado O sea Antes yo le he visto Que va con un quad Si, si Comprueba a ver Si tiene retroceso el arma No vaya a ser Que tu aimbot No lo compre En fin Intentando disimular Ahora no le expecta a nadie Va mirando por ahí ¿Veis? Como si no saben Lo que hacer con su vida Ahora Cogerá coronita Subirá el coche Para que le disparen Se va cambiando de asiento Y según se capió de asiento Va metiendo mochas Es espectacular El nivel de descaro De este pavo Este pavo De los que se mete Si se mete una partida De cuarteto Se acaba con 60 kills Se mete en duos Para que no sean 4 No vaya a ser que le flanqueen Y le mate a alguien por detrás Lo dicho Se coge la corona Aquí el titán Al coche Y ahora va directo Por los malos Va directo a buscar malos Para que vengan a por él Es una trampa Es una trampa móvil A lo mejor se compra sus armas Que es lo más probable Que vaya a hacer No, se compra un torrevivir Sí, claro No sea que te maten Con los hacks Hermosos Que ya te han matado antes Se pilla un ataque aéreo Y se compra sus armitas Y fijaros el malco Lamentamos La putada es el sonido Que el subnormal Este juega con música Y lo hace aposta Para que ningún youtuber Le exponga Porque si tú Le intentas exponer En tu canal Por la música Que está poniendo Le salta copyright O en Twitch Que ahora están muy jodidos O en Facebook Gaming O en Youtube Pero con el sonido muteado Le podemos exponer Perfectamente Aquí al subnormal Fíjate como Mira Mira, mira A través Por favor A través de las plantas A través de las plantas Y en el aire Es que descarado Ha visto a alguien ahí Y se ha asustado Mira, ha visto a alguien Y se ha asustado Y se ha hecho para atrás Porque hay uno dentro de la casa Mira Es que es brutal Y demencial En la misma que lleva el papo Este acaba la partida Ha vuelto a ver otro Caer del cielo Que ha mirado para arriba Este acaba la partida Como siga así 30, 40 kills O más, eh Y no sabe ni coger la mochila No sabe ni coger la mochila Está viendo que hay gente Que por ahí que viene Se está cubriendo Le está pidiendo gente Míralo Míralo como lo apunta Mira como le salta A través del suelo Este es descarado Mira Es que brutal Y le ha saltado La mira Otro al cielo Increíble Mira como le vuelve a saltar La mira Otro ahí Descarada El puto cheto Ese ya está muy lejos Madre mía Que ya está muy lejos Patucheto iba a decir ¿Sabes? Que se la ha cargado Que se la ha cargado Es que este es de los descarados Sigue con su puñetera música Nada Estos hijos de puta Esto es un hijo De la grandísima puta Gente Así de sencillo Así de sencillo Este tipo de gente Se merecen lo peor Que les pueda pasar En el mundo Porque estos Se dedican a amargar Y jodernos a todos Gente En serio Ya veis que tiene canal de Twitch Ya lleva 17 kills Ya lleva Y esto seguiría para adelante Hermosos Super rata cazada Que la habéis pillado vosotros Que me habéis pasado chivatazo Que empieza en directo Nada Porque creo que es su primer stream A menos que los borre después Descarado Hermoso y hermosa Espero que entre todos Les denunciéis Les tumbéis el canal Ahora se coge el quad Que le gusta más Para ir más rápido Y desde el quad Se va cambiando asiento Y va pegando tiros Este es brutal Este lleva el hack a tope Este va cargado A mano poder Mira va por otra coronita Lo mismo Y por el camino Se va cambiando de asiento Yo lo he visto en otra partida Que se iba cambiando de asiento La primera vez que he entrado A ver si es verdad Que es cheto Y desde el quad Cambiando de asiento Metiendo mochas Exageradísimo Exageradísimo El desgraciado este Que esto te pasa a ti Te estás jugando Un ratito Porque tienes una hora Dos horas Pero si no pasa el quad Por ahí Y no ve Madre mía Si es que eres tonto 41 años Y eres tonto No ves que es más grande Que el agujero Ay Dios mío Dice que es padre De tres hijos Serán adoptados Serán adoptados Bacho Porque si este Si este fue el espermatozoide Más listo Me cago en la leche Este es de los descarados Vamos Un calvovisión Un calvovisión Este porque Se elige tirarse En zonas ¿Veis? Como se cambia de asiento Y va cascando Me encanta Me encanta Se va cambiando de asiento Va cascando Mira Y se queda ahí tan tranquilo Entre el coche Que te apuntan Uy Si le llega a dar Uy Si le llegan a dar Este acaba Esta partida La va a acabar Con 40 y 60 No sé si quedarme A hacerla completa La partida Mira Es que Fijaos Es que En serio De verdad Ha visto algún otro Por ahí yo creo No Ya no deben De quedar malos En la zona Se pone a lotear Se ve que los ha matado Todos los que había por aquí Se pone a vacilar Y así Toda la santa partida Ya va por 21 kills Imaginaros Como va a acabar Este mentecato Con su musiquita Y sus mierdas Que va jugando En directo Intentando pedir Dio a la gente Pues ahí lo tenéis Max Meker Un son normal Señores y señores Y la cuenta Vete tú a saber De qué nivel la tiene Max Meker CV Me pone Con 2K Estoy por buscarse Elanco de stats Mira Se cambia de asiento Y a la Posición elevada Fijaros el aimbot O sea Descarado Gente Blanco y en botella Atravesándolo todo Le da igual A machacar Tiene caja de balas Y a todo el que se asome Le destruye Descarado El desgraciado En fin Otro subnormal De los muchos Que hay por ahí jugando Y encima haciendo stream Y diciendo que es pro player Vamos Para que la gente No vea lo descarado Que es este pavo Fíjate Fíjate como se le va De uno a otro Un ejemplo Clarísimo De super cheto Esto es un super cheto Hay los hay Que disimulan más Que disimulan menos Pero esto es un super cheto Hermoso Esto es un super cheto Descarado Y encima Haciendo stream Que se cree Lo peor de todo Es que luego Habrá gente Que es tonta Habrá gente Que es tonta Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y el cheto Que le den por culo Que le den por culo E si Mayo Que le den por culo No No Hermoso No N